Hola, ¿qué tal? Soy Monololo de Spool. Espera un segundo, que tengo mal... Desde hace dos capítulos, tengo mal la resolución de aspectos. ¡Ya! Esto es otra cosa. ¡Calla, calla! No te adentres demasiado en las sombras. No todos los espíritus de las catugumbas aparecen en la presencia de extraños. Vale, estoy aquí yo. ¡Tesoro! ¡Guaca, guaca! Bueno, ¿y qué quieres que haga entonces? ¿Criatura del infierno? ¿Maligna? ¿Del mal? Ah, no, es mi novia. Es mi novia, la muerte. Me gustaría mucho coger... No está la luz, aquí. ¡Uh! ¡Muerte, espérame, que se me llevan los tesoros! ¿A dónde vas, nena? Te ofreceré una delante de lo que sea vecina. Sigue tu camino y no te asustes. Estoy siguiendo aquí las misiones que me manda mi nueva novia, que es la muerte. Tenemos demoniosita. Demuéstrame tu amor liberando su alma. Yo la libero, mira, así. ¡Ríndete! ¡Costillas! ¡Columna vertebral! Ven, ven, ven. Vamos a jugar tú y yo una cosa, ven. Mira. ¡Paca! ¿Te ha gustado? Tengo más. ¡Mueva! Espera, 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 mira. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué hace? ¿El poder de qué? Tonto, tú eres tonto. Todo en el pecho, perdona. Te apuntaba la entrepierna. Ah, no, que yo... Aquí no estaba poniendo acento, de verdad. Aquí me estaba forzando yo en hablar normal. ¡Muerte! ¡Nena! ¿Podríamos ir un poco más rápido? Estás ansioso igual que yo continúa. Soy el novio de la muerte. Chiqui, no te vayas tan deprisa, que me se van a comer las sombras malas. ¡Pasa susto, pasa susto! ¡Hemos llegado! Este espíritu pertenece a un mutante que podía controlar las llamas. ¡Avanza con cautela, amor mío! No serás puesto a prueba. ¡Vole! Hay un poco de fueguegue aquí, ¿eh? ¿Cómo me teleportaba yo? Me acuerdo. ¿Qué hago? Me meto dentro, güey. Ah, claro, sí, porque es un tubo de Mario. ¡Jugando al Mario estoy! ¡Jugando al Mario estoy! ¡Eh, estilo viejo, estado puro! ¡Este nivel! ¡Deadpool aprobado! ¡Wiii! ¡Jajaja! ¡Botín! ¡Chin! ¡Pong! ¡Chin! ¡Pong! ¡Epa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Para habernos matado! ¡Para habernos matado! ¿Quiero ese cofre? ¡Sí! ¡Tesoro! ¡Pong! ¡Tenpool! ¡Me pulmola más que tú! ¡Porque lleva una careta! ¡Y tiene dos espadas! ¡Y lleva metralleta! ¡Mi parte favorita ha sido cuando lo he matado yo solo! ¡Cotronki! ¡Cren, creen, 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 creen! ¡Mira, los malos vuelven a spawnear cuando salgo de plano! Como en el... Castelvania Vale, me teleportaba ahí, es verdad ¡Venir todo, venir todo! ¡Mira! ¡Wiii! ¡Qué de chimichangas! ¡Caen! ¡Pasoco de pisa y todo! ¿Quieres mostaza con eso? ¡Venga, tú eres capaz de entrar! ¡Botín pirata! ¡Arrr! ¡Arrr! ¡Cotronki! ¡Botón izquierdo! ¡Botón izquierdo! ¡Este! ¡Me suena familiar! ¿No te di un beneo y te dejé en un motel de bubuke? ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Jugando al mar! ¡Yo estoy! ¡Jugando al mar! ¡Yo estoy! ¡Estoy aquí jugando al mar! ¡Me muero! ¡Me muero mucho! ¡Me muero mucho! ¡Me muero mucho! ¡Jugando al mar! ¡Cotronki! ¡Jugando al mar! ¡Yo estoy! ¡Jugando al mar! ¡Yo estoy! ¡No te tires que te conozco! ¡Jugando al mar! ¡Yo estoy! ¡He fallado! ¡Me vuelto a caer aquí otra vez! ¡Vamos allá! ¡Pum! ¡Hala! ¡Me he tirado del todo! ¡Qué bueno! ¡Se me da bien esto! ¡Eh! ¡Yo es que soy el mejor jugando al mar! ¡Plim! ¡Jugando al mar! ¡Yo estoy! ¡Jugando al mar! ¡Yo estoy! ¡Pum! ¡Mételo por tanto aquí! ¡Solo para pegarte a ti! ¡Porque me caes mal! ¡Si te considero una persona fea y desagradable! ¡Y a ti más! ¡El que más de todos los feos y desagradables eres tú! ¡Que lo sepas! ¡Esta puerta es del Little Big Planet! ¡Qué cosas! ¡Puerta del Little Big Planet! ¡Qué bueno! ¡Tupa, tupa, tupan! ¡Tupa, tupa, tupan! ¡Ay! ¡Tupa, tupa, tupan! No me sé si está dando bien esto de saltar contra el fuego no funciona, ¿eh? Voy a probar sin saltar contra el fuego. ¡Tupa, tupa, tupan! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Perdona por romperte la secuencia de eventos sin rencores, eh! ¡Ay! ¡Tupa, tupa, tupan! ¡Tupa, tupa, tupan! ¡Tupa, tupa, tupan! ¡Ay! ¡Tupa, tupa, tupan! ¡Tupa, tupa, 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 t solo te queda una vida lanzabarriles se ha roto me caía bien esto tiene pinta de tener un espíritu dentro he esperado mucho este momento vale toma ya he vuelto cable tontina ¿dónde estás ahí cargándote clones? wey ¿has vuelto? ¿qué ha pasado? asesinatos y rompecabezas y solo conseguí una estatua poseída vaya birria espíritus claro deben ser los espíritus de los cadáveres de mutantes que ha venido a buscar siniestro no me extraña que sus clones estén por todas partes a ver ¿y ahora qué hago? ¿lo pongo aquí? ¿no? ya está puesto no no ya está entonces ahora tengo que buscar otra puerta de esas ¿no? a ver la artillería funciona siempre esta es la puerta por la que he venido ahora ahora tengo que buscar otra oye no eh no no estoy buscando una puerta que no que estoy buscando una puerta esa era mi bada favorita me la devuelves o por donde se va a la siguiente puerta mágica de 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 las almas por aquí ahí engue engue muerte me tengo que hacer cargo de la estatua antes de que o sea que si tengo que ir allí vale uepa no uff a ver no he matado pim pim no aaa mi muerte aaa vale me vuelvo para arriba tupa tupa tupan pomf tupa tupa tupan pomf los clones volverán pronto estoy convencido muerti hola mira yo contendría los clones echa un vistazo sii quedan dos espíritus lo estás haciendo bien mi amor pronto 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 ay me voy a darme un besico o algo monstruo horrible pun he ganado ya que hago ahora que hago ahora mi amor eleve ya eleve ya no pues era un combo no era un no era lo que me tocaba hacer ahora pues voy a otra puerta eh uy 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 no por aquí no es aaa la puerta que he usado ya es esa esa que era la fácil de llegar luego hay dos que no se una es esta y la otra la verdad es que no tengo mi puñetera idea de donde esta puñetera idea de donde esta no 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 venga yo voy a ser capaz de llegar hasta esa puerta antes lo he hecho yo me acuerdo me acuerdo de haber llegado a esa puerta con anterioridad ha sido en este capitulo no hace tanto tiempo hey what's up no no porque me cago en reus me cago en la universidad carlos tercero ya coño no este es en el que he estado este es en el que he estado ahora voy a ir a este si no si os parece bien eh no 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 este es en el que he estado vale uy entonces ahora me toca este uy no que hago me cago en 10 oye amor mio de mi vida que hago ahora eh que hago que disparo contra los cosos verdes no L1 L2 no 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 granadas volver al ultimo punto de control es que ha matado a la muerte se ha enfadado conmigo ayuda a cable a cargarse clones vale a ver vamos a ver no esta ya tampoco esta mas clones ese pun 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 venga te mueras ya te mueras ya me deje en paz ah si eres tu perdona wey hay más hay más no están los clones a quien dispara mejor que me ocupe de la estatua antes de ir a otra puerta me reúno con la muerte pin muerte introducir estatua pin introduzco la estatua saca flaca flash quedan dos espíritus lo estas haciendo bien amor mio pronto pronto ah vale ahora tengo que elegir una ahora tengo que elegir una puerta numero dos a donde vamos queida mía no mires el color de la bella dona mi flor favorita no es aquí no es esta puerta no es la de allá me cago en tu padre me has engañado me has engañado no veo nada date prisa anhelo esas almas no te preocupes yo los mato a todos como esto sea una niebla zombie lo tenemos crudo los genoshanos no dejarían unos zombies por ahí solo dejan tesoros tesoros he dicho geonosianos quería decir genoshanos tesoros tesoros vole empieza a ser asquerosamente rico ¿no? ¿ahora qué? hueva 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 por este corredor los espíritus están por aquí los espíritus están por aquí que es una pava oye este aún está caliente no metes tu ADN con las muestras uno de estos cuerpos podría contener una cadena maestra de ADN mutante a mi eso no me suenan a zombies me bajo por aquí a ver que hay mira pues mira he encontrado un tesoro secreto que guay ping pan pong no es un marine eso no es un zombie es un clon me han mentido sigue chica 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 no desplomo así mientras no tengas armadura es el momento de dispararte y hacerte tron 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 ya tú ahora no tienes armadura tú pues te mato a ti ya no tienes armadura tú pues te mato a ti hay una brecha hay una brecha en la pared pobrecita a ver no 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 ala ese tiene armadura colorado que ay ataca 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 1 05 dame el tiempo, ay ay para 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 ven ven ay mi me encanta esta pistola Ah piri 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 me dispararon un montón de gente mala 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 gente me habrá arruinado la vida pero aplaudo al programa arma x ayy pienso llevarme esta escopeta a casa ayy queda mas gente ha explotado eso no puede ser bueno para el cuerpo uy 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 el que sigue quien mas tu no pero andate con das criatura de hoy va donde tu quien ahi estas la casa hay escondido criatura municion completa de to ya tengo toda la municion completa de to vale ahora que hago municion completa de to cachin cachin plin plin por aqui nada muerte donde estas amor mio de mi vida aqui me tiro al agua no vienes tu no me trae un barco si acerco un barco es una lancha motoras nos encantan las lanchas motoras sube mi amor sube mi amor no te he dicho nunca que eres mi muerta favorita bueno se acaba el capitulo mientras vemos esto me despido hay que cortar un trocito porque se ha puesto esta a cantar canciones con copyright ah pues no ha sido para tanto podria haberlo hecho con los ojos cerrados tio enfoca para aca contempla el tesoro del gran mutante de la transmutación bajo su mandato la sociedad comprobó que la avaricia tiene un precio despulio despulio el asombroso despulio han estado esperando tu llegada pero debes demostrar tu valia debes pasar la prueba mira en tu alma y solo entonces emergerá el espiritu vale pero busca la sabiduria en esa antigua caverna aguardo tu en si con ansia tu regreso vale pero eso va a ser en el proximo capitulo eh pues se ha acabado este muchas gracias por los videos hasta luego manetes